Fiscalía General de la República porque este día no se me va a olvidar en mi permanencia en la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque estamos inaugurando este centro de capacitación y desarrollo del personal de nuestra institución con un gran esfuerzo. Pero quiero reiterar que me siento tan satisfecho y contento de compartir con ustedes esta inauguración. Creo que no solo yo, sino también que ustedes debieran en esta fecha sentirse contentos y satisfechos y alegres. Por lo que voy a decir a continuación. Creo que esta fecha es importante porque estamos dejando los cimientos de una estructura que va a ser permanente para la institución. Esto es para el personal de la Fiscalía General de la República. Y no es algo que hagamos, digamos, un evento como cualquier otro. Si no, estamos inaugurando una obra, una estructura que va a ser permanente y que es propiedad de la Fiscalía General de la República. Bueno, hemos estado trabajando prácticamente en medio año la construcción de esta estructura que lo hemos convertido en un centro de capacitación y desarrollo institucional, que es para los fiscales y todos los empleados de la Fiscalía General de la República. Nos sentimos muy satisfechos porque es el primer inmueble, la construcción en el primer inmueble de un proceso de extinción de dominio. Es decir, este inmueble donde se ha construido este centro de capacitación y desarrollo es un inmueble que se le aplicó la ley de extinción de dominio en el procesamiento que hubo de una persona por delitos de crimen organizado relacionados con narcotráfico. La Fiscalía le fue asignado el inmueble, se le dio la propiedad en propiedad y nosotros consideramos que no teniendo un centro de formación de este tipo pues lo construimos. Nos sentimos, digo, muy satisfechos porque es la primera construcción que se hace en el país en un inmueble que ha sido quitado al crimen organizado. Así es que estamos en eso. Esto nos va a ayudar mucho a nosotros para tener este centro de formación acostado pero nos va a suplir todas aquellas capacidades que teníamos, que no podíamos, mejor dicho, pagar lugares, pagar hoteles para estar en las capacitaciones. Hoy vamos a tener este lugar y la inversión que se ha hecho la vamos a recuperar en ese sentido porque teníamos demasiado gasto para estar buscando, digamos, las capacitaciones y formaciones y tener que pagar. Ahora, principalmente, creo que este lugar queda institucionalizado, le va a quedar por siempre a la Fiscalía General de la República en propiedad y para que sea, pues, en un futuro se haga un buen uso de él. En resumen, la inversión que viene a realizar la Fiscalía va a venir a beneficiar a todos los fiscales. Claro, eso es lo que se ha buscado, beneficiar el recurso humano, beneficiar a nuestros fiscales, que sean capacitados, pero principalmente tener un lugar donde también los fiscales puedan, digamos, recibir capacitaciones sin tener que estar pagando. Al final, vamos, la inversión que hemos hecho la vamos a recuperar en ese sentido. La capacitación que van a recibir los fiscales en distintas áreas, ya tenemos ofertas de cooperantes internacionales para poder también formalizar capacitaciones en distintas áreas de los fiscales.